Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es la flor más bella, el manto de estrellas de nuestra nación. Es la madre de los mexicanos. Conoce el misterio de Santa María de Guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras. Quédate con Beatriz González en Código Guadalupe 2031. Hola, qué gusto saludarlos en este programa Código Guadalupe 2031. Bienvenidos. Muchísimas gracias a Radio Cristo Rey que nos da este espacio para celebrar a la Santísima Virgen María hacia los 500 años de sus apariciones en México. Y pues bueno, agradecemos también a todos los directivos, a don señor Cortés y a todos los radioescuchas también que nos harán el favor de escuchar y de dialogar con nosotros para conocer más acerca de la Santísima Virgen María. Bueno, pues muy contentos el día de hoy. Tenemos a nuestra invitada, la maestra Laura Castillo, quien nos podrá hablar acerca de la bendita tilma que tengo aquí atrás mío. Esta réplica, de hecho ella y yo la elaboramos juntas. Es una réplica que pues es igualitita a la que está en el Tepeyac. Y bueno, pues aquí sin más quiero presentarles a la maestra Laura Castillo Basurto. Ella entre sus estudios pues es maestra en historia del arte y es desde esta perspectiva que nos viene a compartir todo lo que es el acontecimiento guadalupano. Nos irá contando también por qué ella se ha dedicado a estudiar tan de cerca el acontecimiento guadalupano. Y bueno, pues también parte de su interés ha sido ella como autora también de obra artística que nos puede platicar sobre muchos detalles de la bendita tilma. Quisiera, no sé, también ahorita irles platicando un poquito más para que sea como un diálogo con ella y que la podemos conocer, así como también pues conocer acerca de la Santísima Virgen. Bueno, pues Laura, bienvenida. Estamos muy contentos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto y creo que es un gusto siempre compartir todo lo que sabemos de nuestra madre, de la Santísima Virgen María de Guadalupe. De verdad, gracias a la invitación, gracias al programa de radio, a todos por darnos este espacio para platicar aquello que verdaderamente es algo que hemos aprendido a lo largo de muchos años y sale desde el fondo del corazón. Sí, como madres que somos, ¿no, Laura? Bueno, pues tú siempre has mostrado un gran interés y es donde te has dedicado en toda tu vida en la historia del arte y especialmente en el arte virreinal. Sé que estudiaste artes plásticas y museografía y que tienes este posgrado en la UNAM. Y como artista plástica también pues has trabajado en la Máxima Casa de Estudios como coordinadora del Laboratorio de Investigaciones Estéticas, así como subdirectora del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble de Limba. Y bueno, pues esta investigación también que tú has hecho a lo largo de los últimos 25 años, pues profundizando con el estudio de textiles prehispánicos, realizando trabajo de campo, sobre todo en la comprensión de cómo son las fibras de agave, que es el material de este testigo material, así valga la redundancia, de la historia, de nuestra historia y de nuestra identidad mexicana. Y pues también cuéntanos un poquito más acerca de esto del tejido que se hacía en telar de cintura, en qué consiste la técnica pictórica prehispánica y virreinal, qué relación hay y por qué podemos decir que esta es una imagen milagrosa. Pues tú que conoces tanto acerca de la pintura de caballete virreinal y pues bueno, que tanto que se ha expresado a lo largo de nuestra historia y también para que pues podamos todos conocer. Sí, claro, mira, la verdad es que en los trabajos que he tenido siempre estuve muy, muy en contacto con la obra de arte y con la materialidad. Y cuando yo empecé a estudiar todo lo que era la imagen de la Virgen de Guadalupe, sin perder de vista que no estamos hablando de una obra de arte, sino que estamos hablando del retrato de la madre del verdadero Dios por quien se vive. Estamos hablando de una obra de arte, ni siquiera de arte sacro, estamos hablando de una imagen sacra, de una imagen religiosa, de una imagen que es testigo de un acontecimiento. Yo usé la metodología que había aprendido como historiadora del arte y usé la metodología también que he aprendido como artista plástica, que es observar, observar, observar cada detalle, las líneas, las formas, los colores. Y eso es lo que me ha ayudado a hacer este análisis. Pero les digo, sin perder nunca de vista que no estamos frente a una obra de arte, sino estamos enfrente de una imagen sagrada. Y esa herramienta me ayudó mucho a entender todo, a entender cómo está en su materialidad. Ahora, yo sí quisiera comenzar un poquito diciendo que realmente Santa María de Guadalupe, su imagen es todo un mundo con sus dimensiones materiales, espaciales, temporales, estéticas, teológicas y espirituales, y con todo ese universo que despierta en nosotros. Yo lo que siempre he dicho es que la imagen tiene el don de lenguas. A cada uno nos habla. A mí, desde este punto que yo voy a platicarles hoy, o en varios programas, porque es mucho realmente lo que hay que decir sobre la imagen de la Virgen, desde el punto de vista, ahora sí que estético, pero también desde el punto de vista de lo que nos dice de este código, pues ahora sí que secreto, o de este código que si sabemos descubrir lo que hay en la imagen, nos vamos a enriquecer mucho con estas formas, con estas líneas, con estos colores, con estas figuras, y esto obviamente se va complementando con todo lo que es un estudio histórico. Pero a mí en ese sentido me ha hablado, y creo que tú a lo largo de esta serie de programas vas a contar con la presencia de muchos amigos que tenemos, de mucha gente a la que queremos mucho, que también nos ha enriquecido, porque la Virgen de Guadalupe les ha hablado a ellos desde otros puntos de vista, al científico en ciencia, al astrónomo en astronomía, al teólogo en teología, a todos les ha ido diciendo, y yo creo que a todos los que nos están escuchando, la Virgen siempre tiene esta manera de hablarles, siempre tiene esta manera como les va a decir y les va a llegar su mensaje. Lo único que tenemos que hacer es tener los ojos muy abiertos, los ojos y los oídos muy abiertos, para escuchar y entender lo que nos dice la madre del verdadero Dios por quien se vive en determinado momento. Entonces creo que ya se hablará de muchos aspectos, ahorita vamos a hablar mucho de la imagen, vamos a hablar de Juan Diego, ¿por qué? Porque tenemos que situarnos, primero pues como historiadora, lo primero que yo busco es situarme en un tiempo y en un espacio, o sea, en un lugar y en una época. Entonces nos vamos a 1531 y nos vamos al Tepeyac, al cerro más chiquito que está, de lo que hoy conocemos como la Sierra de Guadalupe, es el más chiquito, el cerro Punta o el cerro Nariz, como quiere decir Tepeyac, que es donde hubo este encuentro entre San Juan Diego y la Virgen. Entonces si nos vamos a un momento histórico, ¿qué es lo primero que tenemos? Tenemos a una persona, San Juan Diego, que tiene una experiencia, que tiene una vivencia y que él se dedica por medio de la palabra a transmitirlas y a contarle a todo el que se le ponía enfrente esa experiencia que él había tenido y que cambió su vida. Y también si tomamos en cuenta que la transmisión del conocimiento y de la historia la hacían los antiguos mexicanos por medio de la palabra, por medio de la tradición oral, sabemos que lo primero que tenemos de este hecho que se dio en el Cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México, lo primero que tenemos es esta tradición oral, es esta palabra hablada. Y como testigo material tenemos la imagen. Y eso es lo primero y de lo primero que vamos a hablar. Ahora para leerla tenemos una narración maravillosa que es el Nikan Mopowa. Este texto que bueno, ya tú y yo estuvimos investigando en la Biblioteca Pública de Nueva York buscando tras las huellas del manuscrito del Nikan Mopowa. Esas aventuras ya se las iremos contando, poquito a poquito. Que nos interesa mucho este documento porque es un manuscrito original, es la copia más temprana, reconocida por todos los historiadores. Cómo está y cómo está este manuscrito. Pero tenemos que tomar en cuenta que primero fue la palabra hablada, fue la imagen, porque la imagen es la que nos queda a partir del día 12 de diciembre de 1531. Y el Nikan Mopowa es esta historia, es la narración de esta vivencia, pero se escribe después, la tenemos atribuida a Antonio Valeriano, pero ya pensamos que es la mitad alrededor de los años 50 del siglo XVI. O sea, sería casi 18, 20 años después de este evento. Entonces, ¿por qué tenemos que empezar por San Juan Diego y por su vivencia? Y por la imagen, porque son los primeros testigos que tenemos de este acontecimiento. Y como tal, pues por eso es que empezamos por ellos. Después, y vamos a verlo a lo largo de varios programas, vamos a ir hablando del Nikan Mopowa, de estas palabras en náhuatl, porque el náhuatl es un idioma riquísimo, riquísimo, que nos permite expresar no solamente ideas, sino también sentimientos. Es de verdad una lengua muy fácil para explicar y dar a entender lo que pensamos, pero también lo que sentimos en determinado momento, según las inflexiones y según el tono y según cómo se van usando las palabras. Ahora me entiendo mejor también, perdón por la interrupción, querida Laura, pero también me entiendo mejor como mexicana, pues claro que por eso nuestra manera de expresar es tan rica. Exactamente, porque tenemos mucho también de toda esta tradición náhuatl y todo lo que realmente lo traemos también en la sangre, lo traemos, lo traemos en esta tierra. Entonces, sí conjuntamos, pero les digo, primero vamos a hablar de la imagen de las fibras y de San Juan Diego, pero después vamos pasando unos 20 años en el tiempo, lo conjuntamos con el Nikan Mopowa y con otros documentos que también tenemos y vamos viendo la confluencia, vamos viendo cómo encaja todo y cómo, como si armáramos un rompecabezas, cada pieza va quedando en su lugar y cómo vamos entendiendo perfectamente la riqueza de esto. Excelente, oye, pues se nos va yendo ya el tiempo y ahorita vamos a tener que ir a un corte, pero quisiera que hiciéramos como una recapitulación de lo que hemos, bueno, nos has platicado ahora. A ver, en primer lugar, la Virgen nos habla a través de la imagen, es lo que nos estás diciendo, y esa imagen tiene un don de lenguas, es decir, habla a cada quien de acuerdo a sus circunstancias, a su realidad, no solamente académica, sino también la vida. O sea, yo me imagino, pues una mamá que está cambiando un pañal, me imagino también una abuelita que está a lo mejor haciendo las tortillas, o a lo mejor está preparando la comida, o también, no sé, este alguien, un trabajador que nos está escuchando y que lleva su teléfono inteligente y que está en la obra o está en algún sitio. A cada persona nos habla de manera particular porque tiene el don de lenguas, ¿no? Nos habla de acuerdo a nuestra circunstancia. Eso sería lo primero, ¿verdad, Laura? Sí, y para entender también esto que nos está diciendo, lo que necesitamos es tener los ojos muy abiertos, tener los oídos muy abiertos, escuchar, ver, ver cada detalle, ver la imagen, ver cada detalle, ver cada color y entender qué es lo que significa. Creo que con eso vamos a entender perfectamente cómo nos habla. Y eso es lo que queremos nosotros ahorita compartir. Creo que con el acontecimiento guadalupano, y es algo que siempre nos decía Monseñor José Luis Guerrero cuando estábamos tomando clases con él, primero hay que conocer, después hay que reconocer y compartir. Entonces, queremos que en estos programas ustedes vayan conociendo para que conforme van pasando sigan reconociendo y después compartan. Porque aquella persona que conoce toda la riqueza y toda la maravilla que encontramos en el acontecimiento guadalupano, no se puede quedar sin compartirlo a sus hijos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a todo el mundo. Creo que aquí hay una riqueza maravillosa que debemos de compartir. Bueno, pues parte del sentido de este programa Código Guadalupe 2031, gracias a Radio Cristo Rey, que estamos compartiendo este conocimiento, y pues nos vamos a un corte. Ahora volvemos. Sigue con nosotros, estás en Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Escúchanos e identifícate con nosotros. Hablamos de ti. Hablamos de ti. Todos los miércoles 10 de la mañana, conducido por Tere Vergés. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Porque todo tiene un sentido y un tiempo para vivirlo. Y ahora es tiempo de marcar una nueva época, una nueva diferencia. Escúchanos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, en esto que es Melodía Contigo. El lugar perfecto donde conocerás más de tus artistas favoritos. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Cultura. Arquitectura. Estilo dogmático. En un enfoque del arte sacro. Pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales, nacionales e internacionales. Es alabarte. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día, bajo la conducción de Fabián García. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Católica de León. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. Regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Aquí de regreso, pues seguimos platicando con nuestra invitada, la maestra Laura Castillo. Y bueno, pues no solamente invitada, ella ha sido parte fundamental en la estructuración de este programa, que tiene el objetivo de ir celebrando durante los próximos, pues bueno, necesitamos prepararnos para los próximos 500 años, para los próximos 10 años, hacia los 500. Los 500 años del acontecimiento de Guadalupano, el acontecimiento de Guadalupe. Y bueno, pues quisiera, Laura, que nos platicaras, ¿qué es esto de acontecimiento guadalupano? Porque no es solamente la imagen, porque, pues bueno, si bien eso es lo que todos conocemos, ¿qué significa y qué tenemos que conocer del acontecimiento guadalupano? Mira, el acontecimiento guadalupano es lo que engloba todo, todo lo que está alrededor de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Obviamente todos vamos, vemos su belleza, nos quedamos enamorados de la imagen, pero no es nada más la imagen, el acontecimiento guadalupano son los hechos que sucedieron del 9 al 12 de diciembre, en cuatro días, cuatro días en la historia, que le cambiaron completamente la vida a Juan Diego. ¿De qué año, Laura? De 1531, por eso es que estamos, ahora sí que tenemos 10 años para ponernos, perfectos para llevarlos a los 500 años y cuidarlos muy, muy bien. Entonces, son estos hechos que sucedieron en cuatro días, cuatro días en la historia de una persona, pero son cuatro días de un encuentro tan profundo, que verdaderamente le cambiaron la vida a Juan Diego, y este mensaje que él recibió es un mensaje tan vigente, que yo lo que les digo es que 1531 es hoy. ¿Por qué? Porque es un mensaje que nos da para nuestra vida diaria, para todo ser humano, nos da respuesta a lo más profundo. Siempre, yo creo que todo mundo, tenemos miedos, tenemos angustias, queremos saber qué va a pasar con nuestra vida, qué decisiones tomar, cómo hacer las cosas bien, cómo actuar desde el amor. Y aquí, en el acontecimiento guadalupano, en este diálogo de amor que se da entre un ser humano, un laico, un masehual, un ser humano cualquiera, no el más distinguido ni nada, un ser común y corriente como cualquiera de nosotros, con la Virgen, y en este diálogo de amor hay respuestas a muchas de las interrogantes que todos tenemos en la vida. Entonces, son el acontecimiento guadalupano, son estos hechos que sucedieron a Juan Diego, pero que también a nosotros, podíamos haber sido, la Virgen podría estar hablando con cualquiera de nosotros, vamos, este lenguaje y este mensaje es para todos los seres humanos, para todos los seres humanos que estamos en uno, que queremos encontrar el camino, el camino de Dios, es este mensaje que nos habla. Otra de las cosas importantes, ustedes lo saben, hay mucha gente que dice que si son todo imaginaciones, que todo. Para nosotros, los católicos, y también para los judíos, sabemos que Dios interviene en la vida del hombre. Entonces, cuando estudiamos, otra vez vuelvo, a este acontecimiento guadalupano, que son los hechos que sucedieron en la vida de San Juan Diego, que son los hechos y lo que sucedió a Fray Juan de Sumárraga, porque no es nada fácil. Claro que eso no solamente es Juan Diego, sino también estamos hablando del primer obispo de México, un francistano nacido en España, vasco, que también a través de su vida y de la documentación histórica se puede conocer que existió, y también entiendo su traductor, Juan González, mi variante, y sé que también otras documentaciones que podemos constatar de la existencia de estos actores. Y Fray Juan de Sumárraga es un personaje importantísimo, y es importantísimo en su momento histórico y importantísimo para el acontecimiento guadalupano, porque él, hagan de cuenta, imagínense que llega ahorita, o llegan ustedes con su obispo y le dicen, oiga, me habló la Virgen ayer y quiere esto, oye, pues sí, mijito, espérame tantito, no se lo van a creer. Entonces también es toda esta serie de vivencias, todo lo que estaba pasando Fray Juan de Sumárraga, para entender y para que este mensaje de la Virgen también le cambiara la vida a él, y también lo hiciera ver todo desde otra perspectiva. Entonces, el acontecimiento guadalupano es estos cuatro días en la vida de Juan Diego, pero también es estos días y este impacto y este cambio que tuvo en Fray Juan de Sumárraga. También es la salud que le da al vidente y tío de Juan Diego, Juan Bernardino, que estaba enfermo del cocolistli, que ya iba a morir. Acuérdense que después de la conquista, perdón, cocolistli, cocolistli. Ahora sí que enfermedad grave, porque tampoco hay una traducción exacta para decirte qué tipo de virus o bacteria en ese momento los estaba atacando, pero sabemos que después de la conquista vinieron muchas epidemias. ¿Por qué? Porque hubo un contacto entre dos razas que tenían ahora sí que diferentes anticuerpos y aquí murieron muchísimos indígenas y en ese momento había también una epidemia en 1531 y bueno, al final hubo diferentes epidemias que murieron muchísimos indígenas. A los españoles los tumbaba, los atacaba, pero no los mataba porque ya habían estado en contacto con ese tipo de enfermedades y ya tenían anticuerpos, pero los indígenas que no tenían anticuerpos pues no resistían la enfermedad. O sea que estaban igual que nosotros, Laura, o sea en este momento de pandemia, pero bueno, nosotros en el sentido de que el mundo entero está con esta situación, pues al igual que muchas otras epidemias, pandemias, se dice pandemia porque es una epidemia que está presente en prácticamente todo el globo o el mundo conocido y en ese caso, en ese tiempo también así sucedía y la gente moría. Claro, entonces es importante saber que murieron muchísimos indígenas y ellos tampoco entendían bien si ahorita nos cuesta mucho trabajo entender a un virus. imagínense también en ese momento decir bueno, ¿qué pasa? Bueno, Juan Bernardino estaba enfermo a punto de morir y son los hechos. El acontecimiento guadalupano también implica estas vivencias que tuvo Juan Bernardino porque piensen un poquito en su papel. Ya era una persona mayor. Juan Diego era un hombre mayor alrededor de 56 años en 1531. O sea, no era un niño. Era una persona que la mayor parte de su vida la había pasado en el mundo prehispánico. ¿Cuántos años puedes repetir, por favor? 56 años tenía aproximadamente Juan Diego cuando tiene este encuentro. Y su tío era mayor que él. Entonces, todavía era un hombre mayor. ¿Y qué es lo que pasa? Que estaba dentro de sus creencias. Ellos ya habían sido bautizados, ya habían tenido contacto con evangelizadores y ya conocían algo de la religión católica. Pero dentro de sus creencias prehispánicas, si Juan Bernardino moría, se iba al mixtlán, o sea, se iba a la nada. Se acababa, ya. Se desapareció, lo enterraron, y ya su vida se acabó. Aunque ellos ya estaban, pues ellos ya estaban convertidos, ellos ya tenían noción de la fe. Sí, pero de todas maneras recién convertidos, porque estamos hablando de 10 años después de la conquista. Tampoco es que digas, era mucho, mucho tiempo. Tenían una serie de creencias y su conversión iba paso a paso. Yo creo que este encuentro es lo que les hizo afirmar y realmente entender lo que los frailes les decían con palabras y con doctrina y con lo que quieras. Pero aquí fue una vivencia muy, muy fuerte. Entonces, es cuando verdaderamente aquella semillita que ya les habían sembrado, es cuando florece esa semilla. Entonces, dentro de sus creencias, si se morían, no pasaba nada. Y los frailes, cuando moría una persona mayor, un anciano dentro del mundo prehispánico, del mundo náhuatl, ellos pensaban que estos eran los que habían inducido a la idolatría a todo el mundo prehispánico. ¿Por qué? Porque el viejo era la raíz. Entonces, decían, se van a ir al infierno. ¿Y qué pasa con esta curación que le da Santa María de Guadalupe a Juan Bernardino? Que le da la vida, pero no solo le da la vida y la salud desde el punto de vista físico, de que, bueno, tienes una enfermedad, hay una bacteria, hay un virus, y te lo quito y ya no te mueres. sino que le da la vida, pero le da la vida espiritual. Entonces, lo sana... Es como una herencia, ¿no? Sí, siempre pensamos, ay, bueno, le curó como que a mí me duele la muela y me quitan el dolor de muela y me curé de una enfermedad o de cualquier otro tipo de enfermedad que tuvieras. No, aquí sí lo cura o le da la salud, pero le da la salud tanto emocional y espiritual como física, porque, bueno, él estaba contagiado, tenía las fiebres, él decía que ya se iba a morir y recupera la salud. Entonces, es muy importante la figura de Juan Bernardino, porque no estamos hablando nada más de una salud física como de doctor que ya me curé y ya, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte también del acontecimiento guadalupano y de estas vivencias y de estas respuestas a la vida que encontramos aquí. Oye, entonces, ¿cuándo ve a Juan Bernardino entre estos cuatro del 9 de diciembre al 12 de diciembre de 1531? Mira, yo creo que igual en otro programa lo vamos a dedicar para ver todas las apariciones y momento por momento cuando veamos el Nican Mopohuac, creo que me enriquece. Es el último día, porque, bueno, todos nos sabemos la historia de las apariciones como un cuentito maravilloso, como aquello que queremos que nos pase en la vida. Pues vas ahí a hacer tu tarea, voy a hacer mi quehacer diario. De repente oigo flores, oigo cantos, oigo algo muy bello, veo que la Virgen me habla, me pide una encomienda, me toma como su embajador, que vaya yo a ver al arzobispo, bueno, al obispo en ese momento porque era obispo de Juan de Somárraga, después es que ya le llegue el título de arzobispo, que lo vaya a ver, que le pida la construcción de una casita y esa casita también es importante ahorita recalcar y lo seguiremos recalcando. Ella pide esa casita, pero no la pide para ella, la pide para mostrar a aquel que es todo su amor. Entonces, es una aparición mariana, es una intervención de la Virgen María, pero el que viene con ella es Dios, es Jesús y ella pide la casita para mostrar a aquel que es todo su amor, para aquel que es toda su vida, que es toda su mirada compasiva y sabemos que la mirada compasiva y el amor de la Virgen María es Jesús, es su hijo. Ella pide esta casita para él y bueno, entre el que voy y vengo, el obispo pide una señal para creer que es cierto lo que le está diciendo Juan Diego y piensen que de verdad había un intérprete de lo que tú decías porque el obispo hablaba, medio hablaba español y hablaba vasco. Juan Diego hablaba Náhuatl, la Virgen da este mensaje en Náhuatl, Juan Diego va a decirle lo que quiere en Náhuatl y tiene que haber un traductor para que entienda el obispo lo que quieren, o sea, es todo una torre de Babel podríamos decir aquí, por eso es... Juan sin Juan, ¿cómo le dice Juan sin? Juan sin Juanito, Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego. Y bueno, es esta comunicación que se da y acuérdense que el tío estaba enfermo y entonces ya Juan Diego le dice a la Virgen que quiere una señal y entonces la Virgen le dice sí, ven, te voy a dar la señal, ven mañana y al día siguiente no va Juan Diego porque su tío está enfermo y su tío necesita, le está pidiendo a un sacerdote para confesarlo. aquí también no son los santos óleos, es la confesión, en ese momento no les daban los santos óleos, sino la confesión que era muy importante para los indígenas y eso es lo que va a buscar y entonces Juan Diego se queda el día 11 todo el día atendiendo a su tío y el 12 muy de madrugada sale de su casa en Tulpetlac rumbo a buscar a un sacerdote para llevárselo al tío y es cuando la Virgen le dice ahora sí que le dice ¿qué pasó? no ibas a venir y entonces es cuando le dice es que un tío mío servidor tuyo está enfermo y le dice las palabras más bellas está a punto de morir y para eso venimos para morir y es cuando la Virgen le da ese abrazo de amor que le dice no tengas miedo no tengas miedo tu tío ya sanó entonces aquí hay algo simultáneo y bueno ya es cuando Juan Diego sube a la cumbre del cerro o las flores y en ese simultáneo este decirle a Juan Diego que no tenga miedo que su tío ya sanó y ya Juan Diego cree y cree de una manera que se queda tranquilo sabe que la Virgen ahora sí que no lo engaña le está diciendo la verdad y que efectivamente su tío ya sanó y en ese momento él se queda hacer la encomienda de la Virgen y ya posteriormente se da cuenta de que el tío ya sanó entonces bueno es esta curación pero es también tenemos arqueológicamente todos los vestigios de la primera ermita y todas las excavaciones que se han hecho en el Tepeyac que nos dan datos importantes que confirman todo lo que nos dicen los documentos y finalmente el acontecimiento guadalupano es la impresión de la imagen en la tilma de San Juan Diego que creo que ya nos tenemos que ir a corte porque pero ya en el próximo corte vamos a empezar a hablar de esta imagen que es realmente el testigo material que nos queda de este acontecimiento pero el acontecimiento guadalupano es todo es la teofanía del Tepeyac que es la presencia de Jesús en tierras mexicanas a través de su madre Santa María de Guadalupe bravísimo bueno pues vamos a el otro corte y ahora seguimos también en esta conversación porque como ustedes ven podemos hablar y hablar de Guadalupe gracias sigue con nosotros estás en código guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre tú no eliges a tu familia ellos son un regalo de Dios para ti como tú lo eres para ellos porque la familia es muy importante queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella cómo afrontar los problemas buscar la unión y solucionar las dificultades este es tu programa nuestro espacio familiar conducido por el padre José Refugio Ávila no te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León ¿cómo se aman? así como los primeros cristianos que se diga eso de nosotros conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra arquidiócesis de León ¿sabes qué son los votos religiosos y la vida en comunidad? entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa COINONIA síguenos todos los lunes en punto de la una de la tarde aquí por Radio Cristo Rey porque la radio evangeliza tus sentidos recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318 regresamos para seguir conociendo más a nuestra madre Santa María de Guadalupe regresamos a este su programa código Guadalupe 2031 y continuamos hablando sobre el acontecimiento guadalupano con la maestra Laura Castillo bueno pues ahora querías platicarnos otras cosas Laura ya vimos de qué es el acontecimiento guadalupano ya vimos que el primer testigo material de este acontecimiento es la bendita tilma de San Juan Diego y también pues vimos un poquito acerca del contexto de lo sucedido entre el 9 de diciembre y el 12 bueno 9 y 12 de diciembre del año 1531 también pues nos dijiste acerca de cómo la imagen pues habla de acuerdo a lo que cada quien tiene por experiencia en su vida de una manera particular por gracia de Dios y también nos hablaste acerca de pues lo que estaba viviendo San Juan Diego y lo que implicaba y que no era el único personaje que también estaba el primer obispo Fray Juan de Sumárraga y otros otros personajes otros participantes más del acontecimiento guadalupano ¿qué más nos quieres platicar? Mira ahorita yo creo que platicaríamos vimos qué es el acontecimiento guadalupano es un poquito ya empezar a la imagen como tú bien lo dices es el testigo material que tenemos de este acontecimiento es algo que nos queda y es lo que les digo que yo como historiadora del arte empecé a estudiar a preguntarle a la imagen pero antes vale la pena que tengamos muy claro que en el mundo prehispánico se comunicaban era un pueblo que se comunicaba por medio de imágenes era su palabra oral era la tradición oral lo que iba pasando de abuelos a hijos que iba pasando ahora sí que año por año iban ellos iban aprendiendo iban pasando a través de la palabra finalmente y de la memoria porque tenían una memoria espectacular para recordar todos los acontecimientos toda su historia es muy importante lo que es la tradición oral y para recordar esto todo lo guardaban ellos en imágenes así como nosotros queremos hacer algo recordarnos lo que tenemos que hacer y lo apuntamos en un papelito hacer esto ellos todo ese conocimiento toda la sabiduría la guardaban en imágenes la imagen decía muchísimo la imagen es importantísima porque es la que nos dice todo lo todo lo importante de de lenguaje y todo lo importante que tienen que tenían ellos de de conocimiento a través y tenían un código visual entonces ellos tenían hasta de cuenta que a través de líneas formas colores tienen un significado que a lo mejor nosotros a primera vista hay cosas que nos pasan de largo y no vamos a entender entonces eso es lo que vamos a ir viendo de la de la imagen esta sabiduría que está contenida dentro de la imagen a través de estas líneas formas colores porque es de este color y no es de otro qué significa y para ellos visualmente para Juan Diego visualmente ver la imagen ya le decía muchas cosas que les digo nosotros que no si no conocemos ese código visual pues no vamos a entender todo lo que y aún así bueno obviamente es muy difícil ponernos en ahora sí que en los zapatos de un hombre del del siglo XVI con toda su cosmovisión y toda su cultura pero si es importante que esta imagen contiene sabiduría contiene para ellos la sabiduría le decían intili intlatual intlapali que quiere decir la tinta negra y la tinta de colores a través de de estos colores y de ellos llamaban ahí es donde queda atrapada la palabra lo que ellos llamaban el tlatoli la sabiduría acordémonos que el tlatoani el principal Moctezuma que era el tlatoani de los de los de los mexicas él era el tlatoani que viene de tlatoa palabra era el que tenía la palabra y estas palabras eran las que contenían su sabiduría entonces en el lenguaje náhuatl hay una unas expresiones que están muy estudiadas por todos los expertos en náhuatl que se conocen como difracismos son dos palabras que se unen y al unirse nos dan un tercer significado vamos a ir a lo largo de los programas hablando de diferentes difracismos entonces por ejemplo ahorita intili intlapali intili quiere decir la tinta negra tlapali la tinta de colores o colores pero ya unidas estas dos palabras son la sabiduría y por ejemplo cuando vemos pinturas de códices vemos como las imágenes están delineadas por la tinta negra o por una línea negra y adentro los colores son los que guardan esta sabiduría y por ejemplo vemos si tenemos acercamientos a la imagen y vemos vemos que alrededor de la imagen está esta línea negra que es la que contiene todo ahora sí que todo el tlapali todos los colores que son los que nos tienen la sabiduría y para ellos también la sabiduría es el conocimiento el conocimiento del mundo el conocimiento de la la cosmovisión que tenían que era de todo lo que los rodeaba de toda todo su no eran nada más sus creencias religiosas sino era todo todo estaba imbuido y lo vamos a ir viendo conforme estudiemos el Nikan Mopowa lo que quiere decir flor y canto lo que es otro disfrazismo muy muy importante lo que es mi aliento mi palabra todo y como este significado hace todos toda su forma de ver el mundo entonces la imagen de la virgen tiene sabiduría tiene esta sabiduría que vamos a aprender a ver dentro de la imagen por ejemplo esta palabra este te doy mi palabra te doy mi aliento lleva al obispo mi aliento mi palabra Juan Diego lleva este mensaje esta palabra de la virgen es una comunicación que se da muy profunda que es un dar y recibir o sea si tú hablas conmigo por ejemplo tú me das ahorita un mensaje o me pides algo me vas a dar este esta palabra este encargo y yo muchas veces ahorita para nosotros no tiene esa profundidad tú me dices por favor ve y le dices al padre que estamos organizando esto así ahorita y yo lo tomo como recado para el mundo prehispánico este diálogo que había y este te doy ahora sí que un recado o un mensaje para que lo lleves a otro implica un diálogo profundo de corazón el que tú me des tu palabra tu encargo lo que tú quieres tu sabiduría implica que yo la pongo en mi corazón la transmito y te la tengo que regresar entonces hablamos de un diálogo muy profundo que es el que encontramos entre la Virgen y Juan Diego es es todo toda esta profundidad que que encontramos en toda la en toda la imagen no sé si me quieras comentar ahorita algo de porque bueno son conceptos es que me quedo pensando en esto que estás diciendo o sea de la complejidad digamos para poder meditar para poder reflexionar de estas ideas ¿cómo le llamaste? difracismo 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 estos conceptos que son ideas superpuestas que también pues nos habla un poquito acerca de cómo somos ¿no? siempre como que si hablamos en diminutivo implicamos otras cosas con lo que estamos diciendo en fin vamos utilizando un colorido de lenguaje y pues eso también me habla acerca de 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 la encarnación del verbo ¿no? cómo el verbo se hizo carne en un tiempo y en un momento concreto particular pero también está y permanece en cada cultura y en cada momento de nuestra de la historia de la humanidad y particularmente con el pueblo hoy mexicano ¿no? exactamente y te digo esta manera de explicar tanto el sentimiento como el pensamiento como la emoción toda va contenida en una palabra o toda va contenida dentro de una imagen dentro de un gesto dentro de un de un símbolo y eso es lo que vamos a ver por ejemplo cuando vayamos viendo este testigo material que tenemos y para esto es para lo que a mí me ha ayudado mucho la historia del arte el análisis que hago el preguntar a la imagen tú te tienes que poner frente a ella y preguntar verla y verla ahora sí que detenidamente ver esos ojos maravillosos ver el rostro y empezar a preguntar qué es lo que nos dice por qué es así y es como vamos viendo poco a poco toda la riqueza que tiene la que tiene la imagen entonces es es esto que vamos a empezar a ver y les digo es preguntarnos lo primero que nos preguntamos ok nos lo dicen los documentos nos lo dice la tradición nos lo dice la descripción de la imagen que es un manuscrito que está en la biblioteca pública de Nueva York y está publicado después en el Hueitlamagüisoltica el libro que ya publicó en el siglo siguiente en el siglo XVII de Luis Lazo escrito en Náhuatl que no fue un libro para difundir ahí viene una descripción de la imagen y nos dicen que la imagen de la Virgen de Guadalupe está en la tilma de San Juan Diego entonces vamos a empezar ahorita ahora sí hacer este desmenuce a empezar a preguntarle nosotros si vemos cualquier un objeto material y vemos que es una tela es una tela donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe entonces qué tipo de tela es vamos acercándonos un poquito a la imagen vamos viendo qué tipo de tela es qué fibra son por qué cómo es que pudo la imagen llegar a estar en esa tela y lo primero que tenemos tanto que nos lo dice ahora sí que es un poquito ir del documento a la imagen y de la imagen al documento qué nos dice en los documentos del siglo XVI y qué nos han dicho a lo largo de casi 500 años toda la tradición y todo lo que los estudios que se han hecho de la imagen qué es lo que nos dicen y qué es lo que vemos ahorita en la tilma que tenemos en la insignia y nacional basílica de Santa María de Guadalupe que ahí tenemos la imagen de la Virgen de Guadalupe y mucha gente va pasa por las bandas la ve y piensa que es un cuadro no es un cuadro es la tilma de San Juan Diego una prenda esa vestimenta sí que es una tilma la tilma es la vestimenta que usaban los antiguos mexicanos que era junto con el Maxatlin era aquello que lo cubría ellos usaban el Maxatlin y el tilmatlin y la tilma es podríamos decir como la capa la capa que se ponían encima y era la que los cubría y esta capa también le servía para llevar cosas cuando cargaban algo ellos ahí podían poner sus cosas los cubría era importantísimo porque en estos textiles ellos cubrían su cuerpo desde que nacía cuando nacía el niño y lo vemos en los códices pintados lo recibían con su tilmita con su tilma y con eso recibían al niño después era para toda la vida ¿no? para toda la vida cuando llegaba la ceremonia del matrimonio se unía la tilma del hombre junto con el huipil el vestido de la mujer se hacía un nudo y ese nudo significaba que estaban unidos ese nudo significaba que estaban unidos y significaba la ceremonia del matrimonio es muy importante porque ahí es donde encontramos el antecedente del lazo que usamos nosotros en las bodas que les ponen un lazo y es donde se da esta unión ya hablaremos más más a fondo de esta tradición del lazo de este nudo que este nudo es hacer la unión el amarre es importante la tilma porque nos sirve como lazo de unión la usaban en la ceremonia del matrimonio y cuando alguien moría lo envolvían en la en la tilma y era lo último que arropaba el cuerpo en la tilma en esta vestimenta que había tenido durante su vida entonces muchas veces decimos el ayate de la virgen no está mal pero el ayate es la calidad porque las tilmas eran hechas de fibra de maguey de fibra de agave y yo creo que de eso hablaremos ya de este trabajo que yo hice cuando me fui a las comunidades a descubrir estas fibras es un trabajo que está prácticamente olvidado solo las mujeres las ancianas son las que lo siguen trabajando pero es una maravilla seguir consiguiendo ahorita y teniendo tilmas y teniendo este tejido en telar de cintura creo que ahorita podemos cerrar en un momento con este concepto y este y ya la próxima el próximo programa vamos a entrar de lleno a un viaje al interior de la tilma de San Juan Diego con la imagen de la virgen de Guadalupe excelente Laura muchísimas muchísimas gracias bueno pues ya quisiera como recapitular un poquito sobre esto pues que hemos estado aprendiendo contigo ahorita esta esta prenda primero que es de San Juan Diego hoy San Juan Diego Juan Dieguito Juan Diego Cuatlatoatzin que es una prenda que se utilizaba un hombre la utilizaba desde que era bebé se le asignaba una hasta que moría ¿no? y con estas inclusive o sea imagínense lo que significó que para para San Juan Diego se quedara la Santísima Virgen María la niña en su en esta tilma y bueno como dice sí pues corregir que a veces decimos ayate y no es ayate es la tilma timate ¿no? fue la palabra que dijiste y bueno pues también está está todos estos conceptos acerca de líneas colores códigos que están metidos códices finalmente es un mapa y muchísimos otros secretos que están dentro de la imagen y que nos hablan y que nos seguirán hablando y que además pues lo podremos ir disfrutando a lo largo de nuestros próximos programas así que por favor este vamos vamos a guardar porque hay mucho que decir muchas gracias vamos a un corte sigue con nosotros estás en código guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre descubre más de la vida sacramental y la sociedad conoce más de nosotros de los detalles que son importantes en la cotidianidad escúchanos todos los miércoles en punto de las 9 de la noche vida sacramentos y sociedad solo aquí por radio cristo rey la radio católica de león católica de león si corremos por la vida ¿por qué no correr una cuadra? saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa eso es dos en el área escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde solo aquí por radio cristo rey la radio católica de león la novela son letras al viento ya sabes que puedes jugar todo lo que el cuento son letras al viento en ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama la ciencia son letras al viento la poesía son letras al viento no escucho mi voz solo un eco en el horizonte son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores de las editoriales y de los propios lectores todos los sábados a la 1 de la tarde claro por radio cristo rey recibimos tus comentarios por whatsapp al 477 787 0318 regresamos para seguir conociendo más a nuestra madre santa maría de guadalupe regresamos aquí con código guadalupe 2031 y ya para despedirnos de este pequeño recorrido que hemos hecho el día de hoy hablando acerca del acontecimiento guadalupano pues bueno quiero retomar por ejemplo pues este concepto tan hermoso de cómo era la ceremonia de matrimonio en aquel tiempo y cómo se amarraba la prenda de la mujer y la prenda del hombre y cómo pues esto encuentra un perfecto sentido también en el sacramento del matrimonio y que ahora es así como esta tradición que recibimos de que se utiliza el lazo para para mostrar este signo ¿no? este como una pues parte de un signo de la de la ceremonia del sacramento del matrimonio es muy hermoso y bueno también ahí nos podemos reconocer igual que muchísimas otros detalles que podemos encontrar ahora todo esto que nos has platicado Laura qué bonito por ejemplo también pues lo que has dicho acerca de la tilma que es una prenda de que de que también podemos ver y reconocer otras cosas como son el hecho de que la Santísima Virgen María se haya aparecido y haya dejado este signo en la prenda que portaba San Juan Diego la capa que utilizaba y bueno pues ya también platicaremos pues qué era lo que hacía San Juan Diego ese 9 de diciembre que iba de un lado a otro pero pues bueno eso lo vamos a dejar para nuestros próximos programas porque vamos a seguir hacia un hacia un viaje al interior de la tilma de San Juan Diego y no sé si quisieras tú comentarnos unos tres puntos así de lo que nos has dicho para poder concluir sí bueno mira es muy importante la tilma de San Juan Diego que la imagen de la Virgen de Guadalupe no es una no es un cuadro lo vemos ahorita en un marco lo vemos muy bonito en la basílica todo pero lo importante es que es la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de San Juan Diego y lo más importante también es que lo que tú decías este nudo que se hacía y que la tilma de Guadalupe es forma un lazo de unión que podemos tener a través de ella nosotros con Jesús entonces es un lazo de unión es un nudo que podemos hacer de nuestra vida junto con Jesús junto con la Virgen María y es un nudo de amor entonces yo creo que vale la pena que empecemos a ver cómo vamos a hacer cómo vamos a ir anudando nuestra vida con la tilma de San Juan Diego y también nos falta hablar que eso es otra riqueza maravillosa que tenemos del Nikan Mopowa ¿por qué? porque el Nikan Mopowa va a complementarnos a la imagen y vamos a ver cómo las palabras y lo que dice el Nikan Mopowa lo vemos en la imagen entonces ahí también tenemos una riqueza maravillosa y pues es que hablar de Santa María de Guadalupe no quiere uno terminar nunca ojalá que en estos programas verdaderamente podamos contagiarlos de este amor de este amor que nos dio la madre del verdadero Dios por quien se vive y que es algo que nos sirve para nuestra vida diaria y es algo que nos enriquece y verdaderamente nos cambia la vida a mí me ha pasado a través de estudiarla verla me ha cambiado la vida y ojalá que todos los que nos estén escuchando pues quieran seguir aprendiendo más y sabiendo más para que lo compartan todo lo que sabemos de nuestra madre Santa María de Guadalupe muchísimas gracias Laura que ha sido un placer tenerte aquí y bueno pues no se olviden este es Código Guadalupe 2031 hacia los 500 años del acontecimiento guadalupano los esperamos en nuestro próximo programa gracias Código Guadalupe 2031 es una producción de Radio Cristo Rey en colaboración con la Fundación Vida Florida gracias por acompañarnos te esperamos la próxima semana gracias